Bueno, aquí estoy con un Cholo probando un Guadarró que hice yo y él hizo un Paladín Agro. Habla primero de tu deck, Cholo. ¿En qué consiste? Pues, básicamente son un chingo de One Drops, de monitos coste uno, pegajosos, enfadosos y... Pues nada, es un deck rápido, que se va a la cara, lo más rápido que se puede, es todo. Y el mío, pues, como ya conocí en el Guadarró anteriormente, nada más que con algunas cartas de la nueva expansión, agregando Woodman, ¿qué otra cosa haré? El arma de 3, y los Plague Scientist. Ay, güey, ya empezaste. Y Cirrus nos está haciendo compañía aquí, por cierto, no lo había mencionado. Cirrus nos ama y nos vigila. Nos vigila desde las sombras. Nos vigila desde las sombras. O sea, tienes tres minutos en tu campo. Má, mel, mel. No, 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 no. Turno 4, güey. A la verga, güey. Ouch. Neta, güey. Pues cuando no tienes opciones, güey. Tienes que recorrer lo que hay. Ah, no mames, güey. Eh, ¿por qué ella, güey, ahorita? Pues porque el negro se cae. Ajá, güey. Quítate, o sea, deshazte de ella, güey. Quiero ver, carajo. Bueno, RIP. Ah, güey, se tiene el hirón. Güey, no me dejó llegar ni turnos 6, güey. Creo que está mejor así, güey, quitándole al príncipe. O sea, nomás se lo cambié para ponerle las Dark Convictions, güey. Pero se me hace muy buena carta, güey. La neta está... Ni escudo a las Dark Convictions, güey. No puedo decir que fue buena idea cambiarlo, güey. Pero lo tenía en mala. En caso de que hubieras bufeado a algún bicho, se lo podía remover. A ver. Oh, mira ese Valve, güey. Mira, por fin salió fin ya. Ahí va mucho. Qué parches, hermano. For the Dream. No, no la otra vez. No. No. Ahora que el príncipe, si hay tantos piratas en este deck de Paladin, ¿por qué no lleva el piratita morado? Para usted los piratas. Más uno, más uno. Guau, ¿qué ibas a hacer, güey? Lo traje aquí, está muy feo. Este... 3-3. Estoy pensando en eso, güey. En ponerle el Capitán, pero... No sé por qué, güey. O sea, no sé por qué ponérselo, güey. ¿Por qué cambiarlo, pues? Cambiárselo por los piratas, güey. ¿Qué rayos? ¿Puedes quitar el elemental, güey? El 1, el 2. ¿Cuál elemental, el 1, 2? El que te da otro elemental, el 1, 2, a la mano. Ah, no sé por qué. ¿Pero es demasiado, güey? Es que sí, es un coste 1, que es 1, 2. Es decente. Y aparte te da otro igual. Son 2-4 en stats por 2 mana. ¿Cuántas... 2 drops conoces que te den 2-4, güey, de stats? Mucho, güey. Pero no es un 2-4 sólido, güey. Son dos monitos 1, 2. Son dos monitos 1. Ay, güey. ¿Y tú eres fan de casualidad? No, güey. Pues ri. O sea, no ri. Pero sí me va a motor presión. Bastantita yo creo Uff Güey estoy pensando en meter al Minion 3-3 Que le quita los escudos divinos Y se gustea güey Es puro coraje nada más ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Va a ver! 5-5 3-3 6 ¿Y si le metes la quest de Paladin? No funciona, no funciona Pero es que cada vez que le metes buff a un monito El problema es que el deck es muy agresivo Y ponerle el quest quiere decir que vas a perder tu turno 1 No, si, solamente estoy exagerando Pero es que tienes tantos buffs Si, si entiendo Bueno, ya te moriste, yo, RIP ¿Yo? Pues sin ¿Por qué yo? No, mira, siempre no Bueno, eso fue una buena vuelta Si, Finja Volteando el juego Finja for the train, güey Chale, güey Chale, chale, chale Chale, chale Chale, chale Chale, chale Chale, chale 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 Y me la volteaste, güey Chale Creo que ya no puedo hacer nada, güey Chale ¿Tienes más Murloc? No. Mmm, ya veo. Yo si ya puedo hacer esto, ahora. Yankees. Wow, lo hizo 3-3, güey. Es que cartas que trajeteen en minions, solo metes la que le da 3 de ataque, la que le da 4, son 4 cartas ahí, y ese que hace 3-3, o sea, son 6. Como para meter la que es, no tiene caso, por lo que dijo Siro, aunque creo que era de broma, pero de todas maneras no tendría caso. Hay un burlock que odio mucho, que el de el 2-1 que cuando le metes y se muere, te lo regresas. Si, pero por qué no le has revivido. Ah, ya, ya, ya. Está muy buena, güey, ese burlock. No, lo voy a romper, creo. ¿Por qué lo odias, güey? Porque es bien... No sé, ¿qué te asegura que vas a revivir? O sea, más tiene que te asegura que voy a aguantar un Silence ahorita, que todo el mundo está corriendo un Silence. Güey, no todo el mundo, pero casi. Al menos cada... Al menos cada este... Si, güey, la neta, Spellbreaker es el nuevo Big Game Hunter, güey. Igual todos los precios están jalando un Silence mínimo. Bueno, al menos Big. Y... No, 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 no... ¡Suscríbete! 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 ¿3 de ataque? ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, re! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Ok! ¡Ay, se volvió parches, güey! ¡Qué buen barrio, güey! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya que estamos aquí Vamos a meterle esto Ya va a empezar con sus... ... ... Ya estábamos en el nada, güey No... Nada de nada, güey ... 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 Hey guys, some armor. Hey, parches, no, no. Moneda. Minion. Ah, ok. Yo creo que así, güey. Wow. De hecho, ese me gustaba más para turno 1. Eh, doble, moneda y los dos gatitos. Sí, sí, sí. De hecho, sí. La cagué. Prefiero deshacerme esas cosas, güey, antes de que se pongan nomás. Es que podía tirar abanico cuchillos, güey, no se quiso arriesgar, obviamente. No, ¿sabes que me lo traes? Ok. No me gusta esto, pero ocupo traerte los dos. Me estoy convirtiendo en todo un cazador, güey. Solo tienes este cazador que le haces. Ay, no jodas. Bueno, ¿ya qué? Ok. Y Snipe, ok. Pero mira esas predicciones, güey. Oh, me agrada, me agrada la de la izquierda. Mira esas dobles predicciones. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, pero es una otra de esas, güey. Qué valiente. Uff! Shhhhhh, güey. Son trece. No, güey. 9 No sé por qué te estás riendo Ay, güey Ah, no, pues qué rudo No, 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 pero ese es el árbol y el larva Me gustaba más prudir el larva Sí, tienes razón Pero es que quería irme ya a la cholla, güey De todas formas Dale, dale, sí De hecho, no me parece una idea Chon, chon, chon No importa, tiene doble silencio. No importa, ahora que se ganó con doble silencio. Pero es que tiene dos skill comand en mano también. Si, dos skill comand. Ay, mira qué casualidad, eh. Ay, güey. RIP, de todas formas. Sí, güey. No, sí, dale. Ya te moriste, pero pues dale. No, güey, tenía mucho sin ver Carlos de Guillo. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el video. Vamos a subir, bueno, voy a poner en la descripción del video ambos links del decklist, por si les interesa. Y pues ese fue Cholo. El que estaba aquí conmigo jugando. Ciros, expectando y diciéndonos cosas. Y pues yo. Hasta la próxima. Ya.